A partir del domingo 13 de enero del 2019, abriremos un nuevo servicio a las 8 de la mañana en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Una opción más para tu comodidad y para que todos los maestros de la Zona de Campeones que sirven semana a semana puedan asistir a un servicio y sean edificados.